Sabemos que hoy más que nunca buscas salir, compartir y recrearte, por eso queremos estar contigo y ser parte de esto. Visítanos en el Parque Metropolitano este domingo, ven con tu familia, amigos, mascota, con quien tú quieras y sube la cumbre para vivir la experiencia Brother. Acércate a nuestro stand, conoce nuestros productos, categorías y sorpréndete. Te regalaremos una foto, la cual podrás compartir en redes sociales para participar por increíbles premios de nuestra marca. En Brother queremos estar siempre contigo, entregar soluciones a tus necesidades y ser parte de tu vida. ¡Te esperamos! ¡Gracias!